El Salmo 115, el versículo 8, del 7 al 8, dice, Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Ahora, semejantes a ellos son los que, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces, aquí está diciendo, semejantes a ellos son los que las hacen. ¿Qué quiere decir? Que esos ídolos no tienen poder, están muertos, no puede ser nada para nosotros, ni los que lo hacen y aquellos que confían en ellos, que es la ídolatría. Pueden ocupar sus atientos en esta mañana. En esta mañana tenemos la lección que se titula, clonificar al rey soberano. El rey es Jesús de Nazaret. Él es el rey soberano. Y la palabra soberano, ¿qué significa ser soberano? ¿Qué es la soberanía de Dios? Bueno, es una palabra, no puedo describir una palabra, el jefe. Yo no sé si usted ha manejado una empresa, los que han manejado las empresas, han tenido sus propios negocios, tienen inversiones. Usted es el dueño de la propiedad venta, usted es el dueño, usted es el jefe. Y se hace como usted quiere, porque usted es el jefe. Así también es Jehová de los ejércitos. Él es el jefe y Él hace lo que Él quiere. Por eso hay poder en la intercesión, por eso hay poder en la oración, porque podemos tocar el corazón de Dios. Podemos tocar el corazón de Dios. Tenemos muchos ejemplos. Donde estaba el provisto que el rey tenía que morir, y Él empezó a ayunar, y Él empezó a aclamar. Y Dios le alcanzó 15 años más, le extendió, perdón, 15 años más de su vida. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios hace lo que quiere. Él es soberano. Sí, está provisto, está la providencia de Dios, que todas estas cosas han de ocurrir. Pero, pero, Dios es soberano. ¿Me entienden? Dios es soberano. Y esto es lo que David nos quiere decir, aunque no es David el escritor, pero es un hombre como David que conoce a Dios y puede decir, Dios es soberano. Hoy vamos a tratar el Salmo 65 como el Salmo 115. En el Salmo 65, David se recorcija en Dios con la respuesta a sus oraciones, aún en circunstancias difíciles. Entonces, el marco de la lección, el objetivo de la lección es que Dios está en los cielos, y él es un Dios invisible. Y los, los pueblos que están alrededor del pueblo de Dios dicen, ¿dónde está tu Dios? Dios, yo no sé cuantos han ido a la, a la capital del país, Washington, D.C. Recuerdo cuando fui por primera vez a la capital del país. Tenía una asociación para ir a ver el monumento a Lincoln. Y recuerdo cuando llegué, es un, un edificio bastante grande. Y luego uno se acerca y luego está ahí el presidente Abraham Lincoln sentado en una silla. Y muy impresionante porque es gigantesco la estatua al presidente. Así eran los, los atares de los dioses en la antigüedad. Levantaban no solamente un altar, sino levantaban todo un templo que venían a adorar a los dioses paganos. Y no estaban hechos simplemente de barro, tenían todas las bonitas, los materiales preciosos para edificar ese, esa estatua, ese hígono. Y los pueblos que estaban alrededor de Israel decían, ¿dónde está tu Dios? Y los hebreos decían, mi Dios está en el cielo. Pues está muy bien allá, pero ¿dónde está tu Dios aquí? Parece que eso estaba afectando al pueblo. Estaban siendo invernos. Estaban impactados por los, por los, por los vecinos que se burlaban del Dios de Abraham, de Isaac y de Japón. Entonces, ellos saben que Dios es soberano y mora en el cielo, pero la evidencia física no está allí. Como en los otros pueblos que tenían sus dioses. Y yo hago esta pregunta en esta mañana, cuando la vida no es justa, preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está Dios? Y vivimos, hermanos, en un mundo injusto, lleno de maldad y rebelión. Y nos hace pensar en el Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, que dice, Y el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces, cuando hacemos la pregunta, cuando la vida no es justa, preguntamos, ¿dónde está Dios? La respuesta es que vivimos en un mundo cañido, un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de rebelión, Y que en los últimos días, los injustos, iban a ser más injustos, los inmundos, iban a ser más injustos, y que usted y yo, seamos más santos y más justos. Aunque miremos que todo lo que está a nuestro alrededor, se está yendo de mal en peor, nosotros, que nosotros podamos ir de mal en peor, nosotros nos vamos de bien a aún más bien. De ser justos y aún ser más justos. En santidad, santifíquese y santifíquese más todavía. Y lo estamos viendo, no en Estados Unidos, aquí no, pero lo estamos viendo en otros países, como América Latina, como en África, incluso en el mundo musulmán. Un país en particular es Irán. Mujeres musulmanas están teniendo encuentros con Jesús. Y están buscando una alternativa al Islam, y están orando, y Jesús se les está amaneciendo. Y ellas quieren decir, ¿qué es esto? Sí, el Evangelio está haciendo grandes avances en esos países. Aquí no, en Estados Unidos no, pero en aquellos países sí. Sí. Por las redes sociales. Yo tengo amigos por diferentes rincones de la tierra, África y Centroamérica, y a veces yo sintonío con sus cultos, y la iglesia en Guatemala está llena. Las iglesias en El Salvador están llenas. Sí. El Evangelio está haciendo grandes avances en estos lugares. No en Estados Unidos, pero en aquellos países sí. Uno dice, ¿quién creyó a Dios? Nadie, Dios es un espíritu, Él siempre ha existido. Su presencia está en todo lugar, cielo, tierra y debajo de la tierra. Es a ese Dios que nosotros servimos. ¿Cómo sabe que Él es real? Dios es como el oxígeno, que es un gas invisible, no tiene olor, ni lo puede ver físicamente, y se encuentra en el aire. Es esencial para la respiración humana, y las otras especies de verdades. Así es nuestro Dios. No podemos verlo, pero lo sentimos. Y sentimos sus efectos. Aquellos que nos conocen, nosotros los conocemos. Muchos de ustedes me conocieron cuando yo era un adolescente. Y Dios todavía está tratando con mi vida espiritual. Pero, ah, y los cambios en mi vida. Algunos de ustedes los miro, y miro los cambios y la transformación que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Esa es una evidencia que existe en Dios. Que Cristo vive. ¿Por qué? Porque está cambiando, está transformando vidas todavía. Y en el nombre de Jesús, grandes cosas se están haciendo por persona. Años anteriores no hubieran hecho nada para la fe cristiana. Y ahora son milares dentro de la iglesia. Entonces, en eso sabemos que nuestro Dios es guiado. Yo decía la semana pasada que Dios es complejo, es unidad. Dios es soberano. Y les voy a dar un ejemplo de la soberanía de Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 18. Nadie ha visto a Dios. Que a Dios nadie le vio jamás. Pero si Dios se quiere presentar, se va a presentar. Porque Dios es soberano. Dice en Éxodo capítulo 24, versículo 11. Mas no este Dios humano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios. Y comieron y vivieron. ¿Quiénes vieron a Dios? Moisés. Moisés. Sus compañeros que venían con él. Y setenta ancianos vieron a Dios. Y usted dirá, ¿cómo es posible? Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Qué quiere decir? Él hace lo que quiere. A Él nadie le pone restricciones. Por eso Dios es soberano. Y todo lo que hace, para Él nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Si Él se quiere presentar, de una forma que lo podamos ver, Él se puede presentar. Pero en general, no lo podemos ver. El Salmo 115.2 dice, ¿por qué antes de decir la gente, dónde, dónde está ahora un Dios? Mi Dios, mi Dios es un Espíritu y está en todas partes. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El pueblo de Israel estaba experimentando una adversidad. Y dice el salmista, aquí, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros. El pueblo no pedía para sí mismo, pero para que estas naciones no deshundaran el nombre de Dios. Porque estaban hartos de estar escuchando, dónde está el Dios de Israel, dónde está el Dios de Israel. Y los paganos no aceptaban que Él estuviera en el cielo, donde no lo podía ver. Nosotros tenemos que entender, que para conocer a Dios, para ver a Dios, tenemos que entrar en la dimensión espiritual. La gente leal de la carne, no puede gozar de lo que uno que anda en el Espíritu puede gozar. El mundo confía en las cosas que se pueden ver, como las riquezas, las relaciones, posesiones, cosas materiales, incluso de sí mismo. Pero todas estas cosas que he nombrado, riquezas, relaciones, posesiones, cosas materiales, incluso a uno mismo, son cosas pasajeras. Nada de estas cosas nos puede acompañar después de la muerte. En este año hemos sepultado a cuatro hermanos de la iglesia. Ninguno de estos hermanos se llevaron lo que tenían depositados en el banco, o bienes de raíces, o otras cosas materiales. Todo se quedó. ¿Por qué? Porque así como entramos, vamos a salir de este mundo. Esas son las cosas visibles, esas son las cosas pasajeras. Pero yo no estoy aquí para hablar sobre cosas pasajeras. Yo estoy aquí para hablar sobre esa dimensión espiritual, la que hablaba David. Y luego el saltista comienza a describir los ídolos y empieza a decir, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Qué impresionante, los que han visto el monumento a Lincoln, que van entrando a un edificio y viene a Lincoln, que sería, yo creo que en toda esta parte de la fachada del púrpito, y está de oro. Porque los ídolos estaban hechos, según aquí el salmista, de planta y de oro. Tenía que ser algo impresionante que uno se miraba, ¡guau! Pero no era el ídolo, era el metal precioso, ¡era el oro! El oro brilla, ¡guau! Dice, tienen boca, más no hablan. Tienen ojos, más no ven. Orejas tienen, más no oyen. Tienen narices, más no oyen. Entonces el salmista comienza a hablar, dice, manos tienen, más no palpan, tienen pies, más no andan. No hablan con sus gargantas semejantes a ellos, son los que la hacen, y cualquiera que confía en ellos. Entonces, los incrédulos confiaban en los ídolos, y ellos se conformaban que podían verlo, que podían verlos. Nosotros, nosotros nos conformamos que no podemos ver a Dios, pero sentimos sus efectos, sus cuidados, sus bendiciones, sus transformaciones, como transforma vidas. Yo escucho sus testimonios, muchos de ustedes tenían vicios en el mundo, eran viciosos, eran alcohólicos, eran maquillados, eran violentos. Y Dios cambió sus vidas. Y lo vemos cuando hablamos, porque Él habla, ni antes, yo tenía un vocabulario obsceno. Y no podía hablar sin decir una palabra obscena. Cristo me cambió a un vocabulario. Usted me ve a mí, y qué esperanza que yo diga una palabra obscena. ¿Qué pasó? Cristo llegó a mi vida. ¿Qué pasó? Cristo llegó a tu vida. Cristo llegó a nuestras vidas. Dice, semejantes a ellos son los que no la hacen, y cualquiera que confía en ellos. Ahora, muchas religiones dicen, nosotros no adoramos a los ídolos, nosotros los veneramos. Dios es lo mismo, es lo mismo, venerar, llorar, adorar, es lo mismo. Y Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Miren, la Biblia enseña que Dios es el Esposo. Dios, y si lo vemos en el contexto del Antiguo Testamento, la novia es Israel. En el Nuevo Testamento, Cristo es el novio y la Iglesia es la novia. Yo te pregunto, ¿tú qué eres padre? ¿Estarías dispuesto a soltarte, soltarte, soltarle a cualquier persona que se presenta a tu hija? ¿O cualquier muchacha que llegara y está de acuerdo que tu hijo se vaya con esta mujer que pasó por la calle y demás? Y vamos, no, no, para que nosotros estemos de acuerdo, para que nosotros podamos bendecir el enlace de una pareja. Nosotros tenemos requisitos. El primero que yo pongo a mis hijos es que sean cristianos. Número, y número dos, yo quiero conocer quién es esta persona. No te voy a soltar a mi hija, nomás porque tú te llegaste y te la quieres llevar, no te la vas a llevar. O que te quería decir conmigo, no, yo tengo requisitos. No te tengo que conocer, yo te tengo que tratar, sobre todo que seas cristiano. Cristo es el novio. ¿Usted cree que Cristo va a tomar cualquier novia? ¿Usted cree que Dios Padre va a tolerar que Dios Hijo tenga enlace en una novia? Que tiene arrugas, que tiene manchas en su vestimenta. No, no, no. La novia de Jesús, que es la iglesia, tiene que vivir en santidad. Es lo que estamos leyendo en la novelística, en el capítulo 22 ya. Que más santo, hágase más santo. La novia de Jesús, tiene que ser una novia que está en completa devoción a su novio. ¿Usted cree que nosotros los seres humanos tenemos requisitos para nuestros hijos que se casen con personas honestas, honoras, honoras y sobre todo que sean espirituales? ¿Cuánto más Dios, cuánto más Dios, cuánto más Dios exige que su hijo Jesús reciba una novia que anda sucia, que anda metiéndose con el mundo que representa adulterio, fornicación? No, 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 no se asuste cuando la iglesia tiene un par, un puño de personas. Dicía un pregador, Dios le está puliendo la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no va a recibir una novia con manchas y arrugas. No, hermano, no. No, dice su palabra. Aquí en el salto 148, decía, y cualquiera que confía, cualquiera que confía en ellos, entonces nosotros tenemos que confiar en el Señor. Que usted confíe en el Señor. Que nosotros confiemos en el Señor. Y ahora, mire este versículo, mire. El que confía en sus riquezas, caerá. Otra vez, el que confía en sus riquezas, caerá. No confíes en tu vocación, en tu profesión, en tu educación. No, el de tiro que te va a llevar, dice el problemista, que vas a caer. Yo no lo digo, lo dice el problemista. El que confía en sus riquezas, el que confía en sus riquezas, caerá. Caerá. Más los justos, reverdecerán como ramas. Como ramas. Como ramas. Ahora este, mire este. Este es un tremendo versículo para nosotros. Dios no está en contra de la riqueza. Dios no está en contra que tú tengas dinero en el banco, que tengas inversiones. Vienes y la guises, que tengas tu profesión y que todo te vaya bien. Pero mire el consejo de San Pablo a Timoteo, aquí en 1 Timoteo capítulo 6. A los ricos de este siglo, manda a que no sean altivos. Y yo respeto a muchos de los ricos que asistían a esta iglesia, que ya el Señor los recogió. Eran gente muy rica. Asistían aquí, pero no parecía que tenían dinero. Eran personas. Creo que ellos leyeron bien este versículo. Muy modestas. O austeras. Dicen, a los ricos de este siglo, manda a que no sean altivos. Ni pongan la esperanza en las riquezas. Yo en esta mañana te digo, no pongas la esperanza en las riquezas. Yo no lo digo, dice la gente. Las cuales son inciertas. ¿Por qué es que Dios enseña que no te acomodes tanto por las cosas? Un día, ¿sabes lo que va a pasar? Te van a recoger el carnet de conducir. El cuchillo que conducía, te lo van a alzar. Y te van a poner un cuartito, ahí te vas a estar. Y si son buenos tus hijos, te van a cuidar. Si no, van a pagar para que otra persona venga. O si no, te van a llevar un asilo. Ahí te vas a quedar. Y todas tus millonadas que tenías, todo el dinero que lograste, se quedan en el banco. Pero tú aquí estás reducido a un cuartito. Esas son las cosas que la Biblia dice que son inciertas. No confíes en las cosas inciertas. Dice aquí la palabra. Sino en el Dios vivo. En el Dios vivo. ¿Por qué? Porque cuando confiamos en el Dios vivo, Él siempre va a estar ahí para nosotros. Dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Díganme si no es un versículo tan hermoso. Confiar en otra cosa y no en Dios es una necedad. Dios nos proporciona ayuda y condición. Él llamó al, el llamado del salmista a confiar en el Señor. Se indique a todas las personas. Mire este, mire este problema. Provecho. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Dios aborrece el mal. Dice la soberbia. ¿Qué aborrece Dios? El mal. ¿Qué más? La soberbia. Y el mal camino. Otra vez. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la afgancia y el mal camino. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en el buen camino? Cuando aborrecemos el mal, aborcemos la soberbia, aborcemos la arrogancia y el mal camino. La arrogancia, hermanos, es algo que nosotros luchamos todos los días. Porque siempre cuando despertamos y vemos que estamos en nuestro hogar, que todo está en su lugar, hay una tendencia de sentirnos superiores a los que viven debajo de los puentes y viven y comen de los botes de la basura. No, no lo mires así, dice el Señor. No lo mires así. Y luego se pone más duro, dice, y la boca perversa aborrece, aborrezco. La boca perversa aborrezco. Entonces, quiere decir que tenga cuidado con lo que dice. Yo por muchos años batallé con ese problema de una boca perversa. ¿Y sabe cuál fue lo que cambió mi vida cuando yo recién era líder, hasta fui a mis primeros años como diálogo? La oración. La oración, la actitud bíblica, la actitud de la palabra, borra esa boca perversa. Borra, perversa, borra esa boca perversa. Entonces, el salmista toma un llamado a todas las naciones y a los profetas y a todos los que aman. A Dios, ya les estoy pasando, el tiempo se les está terminando. Entonces, dice, la primera cosa que deben hacer es recibir la llamada nación. Debían confiar en Dios, Dios los había llamado a ser un pueblo especial. Pero cuando aquí hablan que Israel iba a ser un pueblo especial, no es para que se sintieran superiores, sino era para que sean la luz. La luz. Y sobre todo, que ellos sean los custodios de la palabra de Dios. Hicieron un buen trabajo los judíos. El Torá es un libro bien, bien preservado. Y tenemos evidencias que el libro de los judíos, el Torá, los primeros cinco libros de la Biblia, se preservaron. A lo largo de los años, ellos hicieron un trabajo fantástico para preservar la palabra de Dios. Pero eso no era, eso no era para que se sintieran superiores. No. Hoy la iglesia de Cristo es ese pueblo redimido con la sangre de Cristo. El pueblo de Israel es un pueblo descogido. Nosotros somos un pueblo redimido. Somos un pueblo que ha sido añadido al pueblo de Dios por la sangre de Jesucristo. Los sacerdotes, los sacerdotes, los sacerdotes espirituales tenían que confiar en Dios. Y a veces los sacerdotes eran infieles a su llamado y a la nación. Y la nación sufría. Está ese aquí el 22, 26. Ya no puedo leer esa cinta bíblica. Pero tengo una cinta que tengo que leer, que es el Salmo 121, 7 al 8. Que dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Eso, eso sí podemos confiar. Que Dios nos guardará de todo mal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Es que te sales fuera de la voluntad de Dios. El hecho de que tú digas que eres un cristiano no quiere decir que eres un robot o eres un zombie. No. Tú todavía puedes salirte de la senda antigua y hacer lo que tú quieres. Por eso te va mal. Pero no es que Dios quiere que tu vida sufra mal. Males. Aquí su palabra dice, Jehová te guardará de todo mal. Te guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ya para terminar. El salmista hace una oración. Qué hermosa oración hace. Y en esta oración él habla de legado. ¿Qué es un legado? Un legado es, son los hábitos que tú tienes que estás pasando a tus hijos. Ese es un legado. ¿Cuáles son los hábitos? Bueno, que eras una persona de oración. Eras una persona que asistía a la iglesia. Eras una persona que oraba. Ese es un legado que se transmite. También hay legados, como esta artista, Anne Hedge, que tuvo un trasfondo familiar muy controvertido. Sin embargo, su mamá es una gran conferencista cristiana. Y su padre era un fiel bautista, pero parece que hubo algo ahí. Hubo algo ahí. Y la pobre actriz, Anne Hedge, sufrió en su vida relacionada con gente que abusaba de su talento. No queriendo, se estrelló en una cárcel, se mató y se quemó. Es interesante, un hombre que encontró cáncer en 1922, luchó todo para vencer el cáncer de la mamá. Y triunfó. Él no alcanzó a ganar su última batalla. No era el cáncer que la mató, sino era dentro de su organismo. Otras infecciones que acabó con su vida, pero él luchó para mantener vida, porque era mala la vida. Anne Hedge, por contrario, él no sabía que se iba a morir ese día que se estiró en una casa. Pero ella estaba bajo la influencia. A veces nosotros pensamos que lo que nos enseña la Biblia de esta vida de santidad, son cuentos de niños. No, bueno. Te puede matar, te puede destruir el algoritmo. La contradicción te puede destruir. Si te dejas que te controle, porque la Biblia enseña que todo está bueno, más las cosas que nos pueden controlar. Eso es, ahí está el peligro, el peligro. Eso causó que ella tuviera que morir tan joven. Dice aquí, aguantará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vosotros y vuestros hijos. Aquí está el legado. Yo te voy a bendecir a ti y voy a bendecir a tus hijos. Es el legado que Dios requiere a todos los padres, a todas las familias. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Pero no olvides esta parte. Sobre vosotros y sobre vuestros hijos, o bendeciré, dice su palabra. Pero no cuando estés muerto. No, porque dice, no alabarán los muertos. Ajá, que ni siquiera cuando estás muerta, ya no puedes hacer nada. Ni adorar a Dios. Él quiere que lo hagas mientras vivas. Mientras que tengas oxígeno en tus pulmones. Porque dice el salmista, no alabarán los muertos. Ajá, ni cuantos descienden al silencio. Sí, el tiempo de silencio llegó cuando tú moriste, cuando yo muera. Pero, ahora que tenemos vida, ahora que tenemos fuerzas, alabemos a Dios. Abrimos a Dios. Es un asco, recordámoslo por lo que Él es. Dice, pero nosotros bendecimos a Ja desde ahora y para siempre. Ja significa Jehová. Los judíos eran Dan, no querían pronunciar la palabra Yahvé. Para eso era sacrilegio. Todavía ellos decían Ja. En vez de decir Jehová, dicen Ja. Yo les pido en esta mañana que se pongan sobre sus pies. Y vamos a meditar aquí su palabra es. Que aunque nosotros seríamos un Dios invisible, aquí no hay una estatua de Jesús, ni de San Juan, ni de San Agustín, ni de San Pedro. La Biblia dice que no debes de, no debemos de tener impulsos, ídolos, espacios. Porque a Dios a quien nosotros seríamos es invisible. No te ofendas, hermano católico. Yo no estoy queriendo ofenderte. Yo solamente estoy diciendo lo que dice la Biblia. Ahí se Dios invisible. A veces pensamos, ¿dónde estás? Él está aquí. Tú no puedes sentir. No seas tan, tan, dice la palabra necio. No seamos necios para pensar. No, pues no lo puedo ver. No creo en Él, no. Él está aquí. Te adoramos, Señor. Y damos gracias por tus palabras, Señor. Gracias por los salvos que nos traen mucha sabiduría y conocimiento. Dios, Dios, Dios nos hace meditar en lo que tú eres. Yo te pido por una persona esta mañana que ha llegado a la iglesia, que está cargada con problemas, que está cargada con diferentes situaciones, que no terminó. Las tareas que tenía que cumplir no las ha terminado. Que Él deje sus cargas aquí en el altar. Que podamos confiar en ti. Yo te pido por una persona que es en las redes sociales que me está viendo. O simplemente eres un cristiano y te has alejado. Te has alejado de Dios. Dios no se ha alejado de ti. Él te ama. Él te quiere. Recibelo. Abre tu corazón en este momento. Abre tu corazón en este momento. Recibe a Jesús. Porque Él ha venido con ese propósito. A reconciliarnos. A tener la vida eterna cada uno de nosotros. Suple nuestras bendiciones. Suple nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Un aplauso. Aplausos. 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 Gracias.